hey que pasa amigos de youtube y estamos aquí en un nuevo video de la vaquita rafi deline y pues aquí estamos en minecraft y he instalado mods del optifine para que no me vaya tan lagueado pero creo que si me va a ir lagueado por los tipos de mods que son 25 mods y capaz les deje en la descripción mi carpeta.minecraft por si lo quieren descargar y los shader packs y todo eso y yo lo he puesto con esto de chunk lighting lo he puesto en multicore porque me va mucho más rápido y bueno que vamos a hacer crear un mundo nuevo mundo la vaquita rafi de venga estructura desactivado tipos bien más grandes esto desactivado porque si no sería trampa para mi y crear un nuevo mundo y bueno cuáles serían nuestros objetivos pues serían dos que serían pues crearnos las las herramientas básicas de minecraft y ver sobrevivir y sobrevivir este la primera noche de en minecraft sin que los maten no a ver si lo conseguimos y terminando el video pues nos vamos a despedir claro 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 bueno pues está cargando el mundo ok ya cargó pero ahí está Rafidela me dirán algunos porque te llamas Rafidela sabes bueno me llamo Rafidela porque es mi nombre completo pero abreviado es abreviado 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 animalitos están besanos no todavía no eh estos son ants me atacan no no me atacan no me atacan no me atacan no me atacan los cerdos bueno ahorita no necesitamos comida porque bueno capaz en un futuro pero no encuentro ningún árbol encuentro solo puros ants más pollos cerdos eso es un ant vaya mmm bueno es un mapa grande y vamos a ir más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido más rápido ant ant no 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 es una serpiente corre corre y bueno eh es un gato los gatos se pueden domesticar ¿no? pero así ¿no? mira es otro gato el gato negro se tira al agua nada quiere escapar y escapa bueno ah hay hay en fin ya encontramos árboles 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 hola cerdo ¿por qué me miras así? así un tipo así que me quiere matar me diga oye estoy viendo este video mmm y pues y pues ah bueno me he elaborado el el mod de minecraft de los 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 escudos los escudos los escudos y con esto si yo cojo bueno ahora no puedo coger bueno pero esto sería una daga todo todos los los nuevos las nuevas herramientas que te dan para para la el nuevo de los el 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 mod de los escudos y esto creo que también lo lo hacía también he instalado el simple ores que sería este y nos dan dos nuevos arcos esto también que es la 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 mesa de elaboración mesa de trabajo perdón que si yo pongo dos juntas se extienden a solo una mira osea y si yo pongo estas dos se extienden todas y nos pueden dar armaduras como estas todas 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 estas de oro de 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 cuero de diamante de todo no bueno esto es de fishbowl bol que agrega con el mod de los animales estos y lo tengo unas textura packs también estos que son enemigos no crean que son cascos porque ya lo he probado y bueno miren me ha encantado esta espada pero miren roca irrompible dos rocas irrompibles y un palo y miren adminin 999 999 daño de ataque osea vaya mierda osea para que lo ponen si no se puede bueno la que podríamos hacer la mas basica podría ser esta panel de cristal que seria con como se llama con arena que la que la convirtamos en cristal hacemos dos paneles de cristal y un palo y ya este me ha gustado porque mira infinites war osea necesitamos 9 y 9 18 18 19 20 21 22 para hacer una infinites war que tienen 7 daño de ataque que creo que es mas daño que una o creo que es el mismo daño de una de una de una de una espada de diamante y bueno que otro eh tenemos bueno esto cristal ahora osea 1 2 3 4 4 diamantes y 3 de cristal oh no la habia vista esto es del furniture furniture y mod todo todo esto hasta aca y esto es otro mod que no me acuerdo cual es no, no me acuerdo pero esta muy chulo te agrega ballestas ballestas de blaze todo y el teleport ah si la mesa de encantamientos avanzada los more four nines algo asi no se esta tabla de desconstruccion que si pone no se esto en en la tabla esta lo te da todos estos materiales si esta un poco usado no te van a dar todos los materiales osea si estan medio asi no se que materiales te dan ah bueno extenderlo a ver como se hace ah bueno me imagino que es un arco con con estas que seria ajá 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 me imagino que es asi y y esto pero no tenemos hilo voy voy a probarlo bueno venga y pues seria todo y llevamos 8 minutos y en el minuto 10 pues creo que ya nos vamos a ir porque no este seria el primer este capitulo y mmm porque no puedo hacer nada tio ah ya eh ustedes me pueden dejar en los comentarios decir este oye este ponle la la serie no se un nombre basico le da igual que nombre pero quisiera que ustedes me apoyaran y pues nada pues 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 vamos a hacer las herramientas masicas que creo que solo es lo unico que vamos a poder hacer porque ya tenemos suficiente madera para todos venga hacemos un hacha de madera una pala una pala y oye a ver que era esto ah la daga bueno también quiero mostrarles esto esto miren espere miren si yo pongo bg bueno espera vamos a hacerle un escudo vamos a hacerle un escudo esto aca ponemos e inventario bg ponemos esta espada aca y esto aca tecleamos la terra la tecla r ponemos aca espada y miren espada de madera y el y el escudo esto seria un segundo asi de ee de bueno ya lo voy a recordar bueno estas serian dos manos que oh no me han molado mucho me me gustan mucho y creo que hacen mucho mas daño con las dos bueno osea lo hacen mucho mas rapido si lo hacen mucho mas rapido tío es impresionante mira que rapidez mira que rapidez bueno me gusta mucho y bueno pues lo vamos a dejar aca espero que os haya gustado y hasta luego adiós adiós